Hoy se realizó una importante reunión de autoridades y también empresarios para tratar el estado de las obras en la avenida Jorge Alessandri que han presentado algunos problemas. También hay tareas pendientes en los accesos al Mall Plaza del Trébol de la Comuna Puerto. Alejandra Vera tiene más detalles. La avenida Jorge Alessandri es una de las principales vías de conexión entre Concepción y Talcahuano. Sus obras están todavía en proceso y según las estimaciones del Ministerio de Obras Públicas, los trabajos deberían estar terminados a fines de este año, aunque hay otros anexos que culminarían durante 2015. Esta proyecto va a terminarse en el mes de noviembre aproximadamente este año. Hay algunas obras anexas que están en proceso de estudio, de revisión, de rediseño y una de ellas tiene que ver directamente con un compromiso de parte de la empresa Mall del Trébol. Información que se dio a conocer en una reunión realizada en la Secretaría de Obras Públicas y donde se confirmó que el Mall del Trébol construirá un paso soterrado para el acceso al centro comercial. La complejidad de la obra subterránea requiere que los trabajos se realicen en un tiempo mayor. Es una obra que tiene, por ser en profundidad, algunas dificultades técnicas que requieren de una revisión técnica exhaustiva por parte de la autoridad y así nosotros lo entendemos. Obras que aún no tienen un monto definido de inversión y que representan una solución de conectividad para los habitantes de la zona. Por tanto, lograr un tránsito y un uso de la vía en términos eficaces, sobre todo para los peatones. Es decir, que la construcción que se va a desarrollar cumpla con las expectativas que tiene la ciudadanía de tener un mejor transporte público y privado. Según las estimaciones, el anexo de las obras estaría listo en abril de 2015. Vamos al deporte. Entre el 7 y el 11 de mayo se desarrollará el Panamericano de Alterofilia.